España tiene un incremento de paro registrado de 302.265 personas. Son tremendos los datos del paro de hoy, se sabía, pero no podíamos esperar un nivel de desafiliación a la seguridad social como que se ha conocido. Y bueno, esto demuestra que aunque se está intentando poner en marcha la idea de que esto es un paréntesis, en realidad estamos ante una crisis que se viene anunciando, ante un colapso que además va a ser global. Y esto genera, y está generando ya, un conflicto de intereses dentro del gobierno español y una lucha de clases en la sociedad. Hay dos formas de verlo. Por un lado, la presión que toma forma en esta demanda de un gobierno de unidad nacional por parte de las patronales, por parte también de los que han detentado el poder del Estado y de los grandes empresarios. Objetivo final, más allá de sacar a Podemos del gobierno, es defenestrar a Sánchez, hacer la recuperación de la manija del Estado, del control del Estado, a través de fórmulas de concentración. Pero a ver a quién encuentran en el PSOE, ¿no? Para ese objetivo. Del otro lado, los sectores plebeios, los sectores populares empujando y presionando para que realmente no se quede nadie atrás. Para que realmente haya ahí un rescate social, ¿no? Se están dando algunas medidas, pero tienen que filtrarse realmente al cuerpo social. Empleadas de hogar, inquilinos, bueno, esos dos factores en una lucha que va a marcar lo que queda de año, no solo el mes de abril.